Yolanda, ¿dónde está Nivaldo? Lo estoy buscando y no aparece en ninguna parte. Ni siquiera contesta el celular. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? Me dejó, don Renato. Me abandonó y me dejó sin que yo pudiera. Imagínese, don Renato. A mi edad. Yo solita y... Tranquila, tranquila, Yolanda. Tú no estás sola. Tú no tienes a nosotros. Tú eres parte de esta familia. Me abandonó. Hizo su maleta y se fue. Se fue, don Renato. ¿Dónde estoy? ¿Estás bien acompañada, Jalencita? Jani. Sí, soy tu Jani. Y tu Jani ahora más que nunca, Karen. Jani, Jani, ¿qué me pasó? Tuviste un accidente. Te dispararon. Pero ya estás bien, no te preocupes. Es más, hoy mismo te van a dar de alta. Me dispararon. O sea, que estuve a punto de morir, Jani. Y eres completamente mía, Karen. Dejé a Yolanda. Le pedí el divorcio. Ahora, soy todito tuyo. Pilar. Renato. Necesito que vengas a mi casa. Es que tengo un problema con Yolanda y me gustaría que hablaras con ella y la orientaras un poco. Yo preferiría que fuera ella quien te explicara. Perfecto. Aquí te espero. Y gracias, Pilar. Te lo agradezco. Gracias. Rebeca. Buenos días, don Renato. Buenos días. ¿Querías hablar conmigo? Eh, no. No, esta vez no. ¿Usted sabe si Emilio está aquí? Sí, creo que está arriba en su habitación. Con permiso. Pero para qué lo... Renato. Javier. ¿Y cuándo regresaste de Nueva York? Acabo de bajarme del avión. Es necesario que usted y yo hablemos. Es fundamental que hablemos.